Un saludo especial a nuestros benefactores. Gracias por servir con su oración, con su apoyo económico a esta obra de evangelización. Nuestros temas van cambiando de saludo en saludo. Esta vez parece obligado a hacer alguna mención al campeonato mundial de fútbol en Rusia. Sobre todo quiero destacar el hecho de que equipos que han sido y en cierto sentido siguen siendo grandes favoritos han tenido que enfrentar derrota. Estoy pensando, por ejemplo, en la caída de Alemania frente a México y de Argentina frente a Croacia. Estas derrotas, ¿qué nos pueden enseñar? Muchas veces el deporte, el arte, la literatura nos regalan miradas a nuestra humanidad que quizás no encontraríamos de otra manera. Por ejemplo, eso de los cambios que se dan en las distintas victorias. El que a veces considerabas ya vencedor, resulta vencido. Y yo pienso que ahí hay dos enseñanzas para nosotros. Primero, me hace acordar aquella frase de San Pablo, el que esté en pie, mire, no caiga. Es decir, por seguro que te creas, también tú puedes ser derrotado. Ten cuidado, tú también puedes ser derrotado. Y me acuerdo también una frase que decía San Agustín, he visto caer vocaciones, he visto caer vocaciones tan altas, tan fuertes, tan bellas, que si me hubieran dicho que cayó un San Atanasio o un San Antonio Abad, lo hubiera creído primero. Es decir, que vale lo de San Pablo, el que esté en pie, mire, no caiga. Es una advertencia saludable para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana. En otro sentido, eso de que equipos considerados menores, entre comillas, obtengan la victoria, pues nos hace acordar de otra escena bíblica, la escena de David y Goliat. Y es interesante preguntarnos cuáles son nuestros Goliat. Y es interesante recordar que lo que le dio la victoria a David fue sobre todo que tenía amor a Dios y que le dolía lo que Goliat decía contra Dios. Ese dolor significó y fortaleció el amor de David y ese amor fue el que hizo presente la obra de Dios en él. Así que tomemos también las lecciones de este campeonato, como se suele decir, que gana el mejor. Y desde aquí, con todo cariño, saludos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.